Bueno amigos, acaba el año y con él se termina también una familia de películas que nos ha acompañado durante 15 films, ese universo extendido de DC que empezó con El Hombre de Acero toca su fin con Aquaman y el Reino Perdido una película que mucha gente ya ni siquiera esperaba con demasiado interés porque ya se sabe que con James Gunn va a empezar una nueva hornada un nuevo universo de DC por así decirlo así que películas como este Blue Beetle que hemos tenido este mismo año y ahora Aquaman, pues bueno, han perdido un poco de interés todo esto se suma a esa fatiga del cine de superhéroes que muy pronto mi compi Raquel Hernández os va a hablar de ello la cuestión es que había expectativas tirando a bajas con este Aquaman y El Reino Perdido y lo cierto es que bueno, si vas con las expectativas bajas pues bueno, no es terrible mucha gente se esperaba un despropósito tremendo se vaticina que a nivel de tráfico en las salas, de audiencia de box office va a ir bastante mal incluso peor que las últimas películas de superhéroes lo cual pues no es muy buena señal pero lo cierto es que como película de entretenimiento queda incluso con un cierto enfoque familiar pues más o menos funciona es decir, hay más enfoque en la parte humana de Arthur Curry, del protagonista de Aquaman el propio Jason Momoa que ha metido mano en el guión que ya sabe que pone también la talega pues parece que de su propia cosecha ha salido todo este tema de la paternidad, de cómo ser un padre de familia y esto, poderlo compaginar con tu trabajo en este caso pues ser el rey de Atlantis como es su trabajo pues todas estas facetas han intentado meter ese poso más humano en la película que la verdad queda un poco metido a veces un poco con calzador aunque bueno, pues se agradece que haya mensajes positivos en torno a cuidar de tu familia a confiar un poco en los demás a poder cooperar por el bien de tus allegados pero también del propio planeta porque hay cierto mensaje ecologista en la película o bueno, todo eso está bien pero como película de superhéroes que es lo que venimos a ver todos no a mí, dame superhéroes ¿qué pasa con esto? bueno, pues por un lado tengo que decir que las escenas de pelear no están nada mal son muy cortas, eso sí pero lo que hay está bastante bien coreografiado es muy espectacular yo la verdad veníamos de la película de The Flash que para mí tiene algunos puntos bastante salvables pero a nivel de efectos especiales es terrible pues ya no me fiaba pero esta está bastante por encima a nivel de efectos especiales algunos compañeros críticos de cine decían, dicen pero es que esto parece un videojuego con tanto cuté bueno, pues no seré yo quien se queje de la estética de videojuego van por ahí los tiros de luego son todo como coreografías muy rápidas con la cámara moviéndose siempre con los personajes en foco en el centro pero en ese sentido pues yo creo que funciona muy bien se entrega muchísimo Jason Momoa a su papel sobre todo en la faceta más física como pasa también con Patrick Wilson que ya sabéis que interpreta a su hermano que era villano en la primera película y aquí parece como que están condenados a entenderse, cooperar frente a un mal mayor no solo a ese Black Manta que la verdad es un villano terrible en esta película o sea, tiene motivación cero como otro villano que bueno, hay que ir descubriendo en la peli pues ellos tienen que cooperar y hay un rollito body movie y entre ellos intentan meter algún humor que no funciona muy bien todo el problema principal que le veo a esta película es que todo es como muy de plantilla todo el humor la pelea el drama los momentos más tensos que se resuelven de forma milagrosa pues todo parece como hecho automático no voy a decir que lo haya hecho una ida no quiero ofender a nadie pero sí está hecho de una forma un poco ambiciosa poco ambiciosa a nivel visual no está mal a nivel de ritmo tampoco está mal es una película que dura dos horas y que no se te hace larga porque es verdad que siempre están sucediendo cosas siempre hay un cambio de escenario cambio de personajes pero le falta le falta chispa le falta personalidad por momentos parece de Star Wars por momentos parece del Señor de los Anillos por momentos parece de C está todo ahí un poco bueno para cumplir de hecho me sorprende de un director como es James Wan que tiene muchísimo talento aquí se nota pues que bueno que ya sabían a lo que iban y que no va a ir más allá de nuevo si tenéis una expectativa pues tirando a baja pues no es terrible tiene algún momentito de humor que está simpático tiene alguna cosa graciosa y como digo a nivel de peleas pues es cumplidora nada más es decir es una película pues bueno correctita a la probadillo ahí un poco alto si vais con ese chip para ver con los niños así una película de navidad de superhéroes pues mira os puede cumplir el expediente no esperéis ninguna revolución no esperéis nada apoteósico solo esperad pues muchos caballitos de mar y muchos vehículos que se parecen a peces si os mola el rollo peces o si sois piscis pues igual está en vuestra película de las navidades no os lo prometo pero oye cosas más raras han visto